Yeah, a read mix, a read mix, a read mix, what's his name? Daddy Yankee, Coricua, Cubano, 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 Coricua, Cubano. Mami, yo sé que tú no te vas a evitar, lo que me gusta es que te dejas llevar, todos los repientes ella sale a vacilar, mi gata no pareja, si es la piquera. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella abre la culpina, no discrimina, no se pierde en mi país de marquesina, se acica a la tapa de esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina, angue en carro, motoraje y limosina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaeton en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, concule, ya empezaré más gasolina, ya butté me dije thumbs up, aquí me gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, Yo tengo esa gasolina que te gusta Obvídate de tu marido y disfruta Deja la intriga, trae la amiga tuya, B.J. Rebenda pa' ella, deja Los juegos pa' los niños de la escuela Si lo tienes a capela, enséñame, no tengas pena, mira I'm a try it one more time, yo te doy la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Mejores, no te mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de dos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no pagan Pa' las mayores, pa' las mayores, pa' las mayores Who's this? Pa' las mayores Sanguon Fajado Bayamos 12 Tugaralina Mami mira Bang, mami, bang, mami, toma gasolina You see I'm oro Hey, you oro I think I like my stomach You can both call him goro Bacala, los canpollo That's what I eat Mami, I'm with Daddy Yankee Saber aquí Hey, hey See la the way I do it Get, get, hey And flowin' on that car, do it Call me Papi Chulo Tell me Nori dame uro Bang, mami, bamalos Dale, dale, culo Bang, chula Rude ain't no basura This is history we be makin' With Daddy Yankee and Nori Name another rapper messin' with rake